Ay, Patricio... ¿Sí? ¿Qué es, qué es, qué es? Es de oro. Ah, sí, es de oro, ¿en serio? Sí, y de 24. Y son dos coraz... Mira, mira, son dos corazones. Ay, qué pena para los que le arden y le arden la relación ante Patricio y Sheila. Mira, mientras más cositas hacen, más fuertes también. No. Ya, pero no me des un besito a mí. Creo que le deberías dar un besito a Patricio para él. A ver, que se encuentren en el tres, en el tres. Ah, bueno. No dan besos, ¿no? Se emociona, pues. Ay, el perno es... Y de suave su amor es que vale, besame, besame, besame. Ya, besame la boca, no. Piquito. Yo puedo dar un piquito con Matías, como pasa. Claro. Bésame. Hola. A ver. A ver. A ver. Como si el mundo se aclarara, besame, 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 besame. Listo, entonces, colócate los audífonos. Me encanta esa pareja, son uno de ellos. Mister Chilacueta.